Ah, pero, 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 pero feo. Bueno, señores, lamentablemente... Bienvenido una vez más a Tito Olgi Noticia. Aquí vemos la polémica situación que sucedió en el día de hoy en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, República Dominicana, donde los tígeres del Licey y las estrellas orientales se enfrentan a puños en pleno terreno. Ustedes saben que los últimos años, o sea, los dos últimos años, el Licey le ha ganado la serie de campeonato a las estrellas. Y al parecer, estos dos equipos tienen quiquiña, o mejor decir, una riña entre ellos. Pero, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes opinan de este video que verán a continuación, donde los tígeres del Licey y las estrellas orientales se enfrentan a puños? Gracias. Bueno, señores, lamentablemente aquí se lo hacían las bancas. Hay un conato de pleito. Y esta situación lamentable aquí, porque primero se reclamó por algo que yo entiendo que no afecta el funcionamiento del partido, que tenga quizás las mangas rotas, bueno, cámbiate el uniforme y seguimos jugando pelota. Pero empezaron los reclamos de allá para acá, de aquí para allá, etcétera, etcétera.